Hola muy buenos X-Menacos y bienvenidos a canal de experimentos caseros Hoy vamos a hacer un escondite secreto en una lata de refresco Para ello necesitamos unos alicates, un mechero y una moneda Una lija o una lima y una lata de refresco Una pistola termofusible y un pompero El primer paso es abrir nuestra lata de refresco Pero no podemos abrirla por aquí arriba porque se notaría que está abierta Y no sería un escondite perfecto Así que tenemos que hacerle un pequeño agujerito Y para ello nos podemos ayudar de un tornillo o incluso de unas tijeras Así que colocamos la punta de las tijeras aquí en el canal Y le damos unos golpecitos Hay que hacer otro agujero para que uno sea por donde salga el líquido Y otro por donde entre el aire Y una vez la hayamos vaciado completamente Dejamos esto apartado para bebérnoslo más tarde Y a continuación tenemos que pasar la lija por la parte de abajo de nuestra lata Y pasado un buen rato habremos llegado al punto en que la tapa de abajo se sale Hemos limado un poco los bordes para no cortarnos Así que el siguiente paso es vaciar nuestro pompero Y quitar el palito de hacer pompas Ahora colocamos la moneda en los alicates Y la calentamos con un mechero Si sois menores pedid la ayuda a un adulto Y una vez esté lo suficientemente caliente Vamos a hacer el mecanismo de cierre y apertura de nuestro escondite secreto Así que ponemos la moneda en la tapa del pompero Y ya tenemos las dos partes de nuestro escondite secreto listas Ahora solamente queda unirlas Y para ello vamos a utilizar la pistola de silicona caliente Si tenéis un pompero como el nuestro que la parte de arriba se mueve Pues solamente tenéis que fijarlo con un poquito de silicona caliente Y a continuación tenemos que echar silicona caliente en la base de nuestro pompero Y lo pegamos dentro de nuestra lata Lo mantenemos durante unos segundos Y ya lo tendríamos listo Como veis parece una lata completamente normal Así que ahora os vamos a enseñar el mecanismo de cierre Y vamos a meter nuestras cosas de valor Tenemos que agarrar una moneda Introducirla por la hendidura que hemos hecho Y girar Ahora ya podemos meter nuestras cosas de valor Como joyas y anillos Nuestros ahorros Y la foto de Maitalia Ahora volvemos a colocar la tapa Y lo cerramos con la moneda Ahora solamente hay que colocarlo dentro del frigorífico O en la despensa Y pasará totalmente desapercibido ¿A qué esperas para probarlo? Hoy vamos a hacer un futbolín casero con una caja de zapatos Para ello necesitamos Cuatro brochetas de carne Cuatro corchos Pinzas para la ropa Una pistola termofusible Y una caja de zapatos Hacer nuestro futbolín casero es muy muy sencillo Tenemos que utilizar una caja de zapatos vacía Y la tapa pues no la necesitamos El siguiente paso es colocar nuestras brochetas en la caja de zapatos Tienen que estar más o menos a la misma distancia Pero lo vamos a hacer a ojo Es muy importante que una esté mirando hacia un lado La siguiente hacia el otro Y así con las cuatro La distancia donde pongamos la brocheta Tiene que ser lo suficientemente alta Para que cuando coloquemos la pinza No roce con el suelo Una vez lo tengamos listo Vamos a hacer las porterías con ayuda de un cúter Calculamos más o menos el medio Y tenemos que hacer la portería Más grande que el tamaño de nuestra pelota Lógicamente porque si no no entra Podéis hacerla más grande o más pequeña Según la dificultad que queráis para vuestro futbolín Nosotros vamos a hacerla como dos veces la pelota Y un pelín más alta Y hacemos lo mismo por el otro lado Para procurar que no nos pinchemos cuando estemos jugando Lo que tenemos que hacer es colocar los corchos En la punta de las brochetas Ya tenemos preparado el mecanismo de nuestro futbolín Así que lo siguiente que tenemos que hacer Es poner a nuestros jugadores Y los vamos a colocar de la siguiente forma En el lado de la portería colocamos a dos jugadores En los centrocampistas delanteros Vamos a colocar tres jugadores En este lado vamos a colocar otros tres jugadores Justo en la misma posición que estos de aquí Los centrocampistas delanteros Y lo mismo en la otra portería Para que nuestros jugadores se mantengan fijos a la barra Les vamos a echar una gotita de pistola termofusible Y ya teníamos listo nuestro futbolín Ya solamente queda llamar a nuestro amigo o amiga Y echar unas partiditas Empieza el partido Lanzamos la pelotita Y vamos arrancamos No 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 Pese a estar hecho con una caja de zapatos Unas brochetas y unas pinzas El juego es muy divertido Podéis pasaros horas y horas jugando con vuestros amigos A ver quién es mejor Hoy vamos a hacer una funda de móvil de gatito kawaii Para ello necesitamos silicona transparente Pintura acrílica de los colores que mas os gusten para vuestra figura En nuestro caso blanco y negro Un poco de papel transparente Un rotulador permanente Y un poco de harina fina de maíz o maicena Lo primero que tenemos que hacer es echar mas o menos medio tubo de silicona transparente en un recipiente Ahora tenemos que echar la pintura acrílica para temir nuestra silicona Así que como nosotros vamos a hacer gris pues vamos a echar unas botitas de blanco y unas de negro Lo removemos bien Y una vez lo tengamos listo lo que tenemos que hacer es poner algo para que no se manche el mantel Ponernos unos guates Echamos un poquito de maicena Y le añadimos la masa Y como si fueran croquetas tenemos que amasarlo bien hasta que se mezcle Bueno como hemos visto que ha salido poca masa al final hemos echado todo el tubo de silicona Así que tenemos que echar un mogollón de maicena hasta que veamos que deja de estar pegajoso Una vez veamos que nuestra masa ya no se pega a los dedos ya lo tendríamos listo Así que lo dejamos apartado y vamos a preparar nuestro movil para hacerle la funda Para ello vamos a protegerlo con el papel transparente Lo colocamos encima Y listo Como si fuera un sandwich Ahora vamos a aplastar la masa con ayuda de un rodillo Aunque si no tenéis y queréis ser muy caseros podéis aprovechar pues una tubería de PVC como esta Echamos un poquito de maicena para que no se pegue a la mesa Como si fuera harina Ponemos nuestra masa y amasamos el pan Comprobamos que tiene el tamaño perfecto para nuestro movil Recortamos un poquito el sobrante Y lo guardamos para hacer unas orejitas Y ahora empezamos a doblar Recortamos todo lo que ha sobrado por arriba Y lo dejamos secar Pasadas un par de horas la funda ya se habrá quedado completamente seca Así que hemos sacado el movil y como podemos comprobar ha quedado totalmente elástico Como si fuera una funda comprada Ahora lo que tenemos que hacer es quitar los restos de maicena que ha quedado por la funda Como veis con un pañito mojado se quita fácilmente A continuación tenemos que recortar el sobrante de los bordes y hay que dejar más o menos unos 3-4 milímetros Como veis se recorta genial A continuación recortamos las orejas para darles la formita correcta Y pegamos las orejas a la parte superior de la funda con un poquito de silicona Ponemos algo para que se aguante Y pegamos la otra oreja Y lo dejamos secar Una vez tengamos ambas orejas pegadas Lo que tenemos que hacer es el cuadrado por donde va a ir la cámara Para poder echar las fotos lógicamente Y ya por último dibujamos a nuestro gatito kawaii Y así es como ha quedado nuestra funda casera de gatito kawaii Como veis bueno no se ha quitado del todo pues la maicena que ha quedado por alrededor Pero bueno eso se puede solucionar lavándolo un poquito más Y ya solamente queda probarlo en el móvil Como veis la funda ha quedado muy bien A ver tiene algún que otro fallito pero esto es cuestión de práctica Así que os recomendamos que lo probéis en casa y hagáis un montón de fundas y nos las enviéis a nuestras redes sociales También deciros que cuando entréis al canal activéis las notificaciones Para que cuando nosotros subamos un vídeo os llegue un mensajito Y seáis los primeros en ver los vídeos Hoy os vamos a enseñar a hacer unas zapatillas impermeables Lo primero que necesitamos son unas zapatillas de tela Y una vela normal y corriente pero que sea blanca El primer paso es frotar la vela por la tela de la zapatilla Hasta ver que se pone blanquecina Una vez listo preparamos un secador Lo enchufamos Lo ponemos en aire caliente Y lo encendemos El siguiente paso es acercarlo a la zapatilla Como podemos ver la cera se derrite y se impregna bien entre las fibras de la tela Tenemos que continuar con este paso hasta que se derrita absolutamente toda la cera que hayamos puesto Si comparamos la zapatilla con cera con la zapatilla sin ella podemos ver que apenas hay cambio La textura sigue siendo la misma y no ha ganado rigidez Y ha llegado el momento de ponerlas a prueba Al echar agua en la zapatilla que tiene cera podemos ver como esta resbala Haciendo que no se moje la zapatilla Si probamos con la zapatilla sin cera el agua cala enseguida y se empapa Lógicamente con esto no te vas a poder meter en un río Pero si llueve o pisas un charco puedes evitar llegar a casa con los pies mojados Hoy vamos a hacer un comedero automático para perros Para ello necesitamos un cúter y un rotulador Una pistola de silicona caliente Y dos garrafas de plástico como estas El primer paso es recortar la parte de arriba de una de las garrafas Así que para ello primero hacemos la marca con el rotulador Hay que realizar el corte justo antes de que empiece la curva Y recortamos con el cúter Si sois menores pedid la ayuda a un adulto Una vez listo le vamos a quitar esta parte de aquí Esta parte va a ir aquí arriba en la otra botella Así que tenemos que realizar un agujero por donde entre Le damos una marca y vamos a recortar Tenemos que mirar que encaje perfectamente El siguiente paso es recortar esta parte de la base de nuestro comedero Como hemos hecho justo con la anterior pieza Marcamos un poco Y recortamos con mucho cuidado Ya tenemos nuestras dos piezas casi listas Si la montamos podemos hacernos una idea de como va a quedar nuestro comedero Pero ahora queda hacer en la parte superior La tapa por donde vamos a hacer el cierre para la comida Cortamos mas o menos a unos tres dedos Y comprobemos que encaje Antes de pegar todas nuestras piezas Lo que vamos a hacer va a ser quitar las marcas de rotulador que le hemos hecho Con un poquito de alcohol de farmacia Y ahora si, ponemos a calentar nuestra pistola termofusible Y una vez que este bien caliente la pistola Vamos a pegar todas las piezas Así que vamos a utilizar uno de los trozos de plástico Previamente recortados de una de las botellas Y lo vamos a pegar en esta pared de aquí Primero lo doblamos un poco Le echamos pistola termofusible Y lo pegamos Introducimos el depósito de comida en la botella de la base Y lo pegamos con mas silicona Y ya lo tendremos listo Ahora ya solamente queda quitar la tapa Echar el pinso aquí dentro Y darle a nuestro perro de comer Así que vamos a ello Para utilizarlo simplemente abrimos la tapa Y ya simplemente lo llenamos hasta arriba Y dejemos que el perro coma cuando tenga hambre Y dejemos que el perro coma cuando tenga hambre Este comedero tiene capacidad para 3 y 4 días Así que a que esperais hacerlo Siéntate Vamos a comer Vamos a comer A comer Muy bien Muy bien ¿Qué pasa chico? Hoy vamos a aprender a hacer una lámpara del agua totalmente casera Para ello necesitamos 3 líquidos Alcohol, agua y aceite Un subrayador fluorescente a ser posible de color amarillo Una vela pequeñita Un mechero Y una lata como por ejemplo esta de atún Y un bote de vidrio que tengas por casa como este El primer paso es echar en nuestro bote de cristal un dedito de alcohol Con este poquito será suficiente El siguiente paso es echar un par de gotas de aceite Como podéis ver el aceite se deposita al fondo del bote Una vez listo lo apartamos un momento y vamos a preparar una mezcla Para ello necesitamos el vasito, un poquito de agua y el subrayador fluorescente Echamos mas o menos medio vaso de agua Quitamos la tapa del subrayador y nos quedamos con la tinta Y vamos apretando para que salga toda la tinta Cuando tengamos esto listo ya lo tenemos preparado para echarlo a nuestro bote Pero tenéis que estar muy atentos Tenemos que ir echando agua poquito a poquito hasta que veamos que las gotitas de aceite suben por encima de la mezcla de agua y alcohol Así que vamos a ello Con mucho cuidadito Como podemos ver el aceite ya esta por encima de nuestra mezcla Y ya solamente queda llenar todos los botes de aceite Hasta arriba Y lo dejamos reposar durante unos minutos para que desaparezcan todas estas burbujas Pasados unos minutos las burbujas ya habrán desaparecido prácticamente y se habrá quedado la mezcla de alcohol y agua en el fondo y el aceite por arriba Y vamos a poner en funcionamiento nuestra lámpara pero para ello necesitamos la lata de atún A la que previamente le hemos hecho unos agujeritos Podéis hacerlo con unas tijeras o incluso hasta con un taladro Esto es para que el aire fluya porque vamos a poner la vela dentro La encendemos Y colocamos nuestra lámpara de lava encima Y ahora solamente queda esperar unos segundos Si habéis seguido correctamente los pasos Más o menos en torno a unos 30 segundos o un minuto empezará a funcionar Los que hayáis tenido una lámpara de lava en casa pues sabréis que es muy lenta Nosotros hemos acelerado un poquito el tiempo Pues para que veáis pues como sube y como baja y como es el ciclo constante Es perfecto porque una vez apagáis la vela no pasa nada En plan de lo podéis volver a utilizar cuando queráis Volvéis a colocar otra vela, lo ponéis encima y volverá otra vez el ciclo ¡Gracias!